Son pequeños de tamaño, pero grandes en talento. En Buena Noche, grandes pequeños. La trayectoria de su padre, que vamos a hablar más adelante de todo esto. Pero está con nosotros Angelina Jolie López. Cuidado si se equivocan. Bienvenida a Buena Noche, mi amor. Gracias. Con 13 años que tienes y una voz encantadora, ¿desde qué tiempo te diste cuenta que te gustaba el canto y que podías hacerlo? Desde los 10. Desde los 10. O sea, tienes apenas 3 años dedicándote a lo que es la música, la cantada, como lo haces. Sí. En tu escuela participas en las actividades. Sí, en todas. En todas. Siempre te buscan a ti y me dicen, Angelina va a cantar en esta parte. ¿Cuál es esa artista que tú te identificas, que te gusta, que te llame la atención, que en un futuro te puedas ver como ella? En Dua Lipa. Ah, pero espérate. Es que, bueno, los cursos son muy exigentes. ¿En qué curso estás? En octavo. En octavo. Ya sabes que este año vas a dar un paso más diferente en lo que es el ámbito de la educación. ¿Estás ahora mismo, estás estudiando lo que es el canto o lo haces porque tienes esa pasión? Estoy estudiando. Lo estás estudiando. Eso es excelente. ¿Qué canción vas a interpretar hoy? La mejor versión de mí. La mejor versión de ti. Vamos a darle un consejo a esos niños que les gusta el canto, que les gusta la actuación, que les gusta el mundo artístico, para que no se desanimen. Que nunca abandonen sus sueños porque siempre las cosas buenas llegan. Háblemos de tu papi. Tu papi es un hombre que conocemos muchas personas. Gracias, Gregory López, un gran locutor, un gran hombre, empresario también. Y con pueblano que somos, de nuestra tierra tamboril. ¿Verdad que sí, Gregory? Tu papá siempre, tu madre, te apoyan en cada una de las decisiones, más que todo en el ámbito del canto. Sí, ellos siempre me apoyan y toda mi familia y mis amigos también. Bueno, eso es lo más importante. Ya la gente no me quiere escuchar hablar. La gente ya lo que quiere es que tú cantes y que deleite a todo el que está en su casa con esa dulce voz. Vamos a disfrutar de una melodiosa voz que tiene Angelina Jolie López. La mejor versión de mí, no la conociste tú, porque siempre me frenaste con tu peste y magnitud. Nunca pude ser quien era, por amarte a tu manera, me olvidé hasta de ser yo. La mejor versión de mí, está a punto de llegar, porque estoy recuperando toda mi seguridad. La verdad, esa que me arrebataste, con tu celos sin sentido, con tu forma de pensar. Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte, y ahora estoy tan convencida que no debo verte, que perdí mi tiempo mientras tú ganabas. Porque valgo mucho más de lo que imaginabas. Y ahora estoy aquí, disfrutando la mejor versión de mí. Y porque hoy que no te tengo, tengo tantas cosas, ahora empiezo a disfrutar un poco más las cosas, por favor no me insistas, tampoco lo intentes. Si ya sé que nunca cumples lo que me prometes, y ahora estoy aquí, disfrutando la mejor versión de mí. Sí, no te toca a ti, disfrutar de la mejor versión de mí. Gracias. 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 Gracias.